En vivo y en directo, ajena, en la voz de Edgar al mejor estilo aquí del acústico en Megashow. ¡Epa! ¡Ja! ¿Por qué? Cuando miraste mis ojos ¿Por qué? Cuando besaste mis labios No dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que ella a ti me acostumbrara ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando miraste mis ojos ¿Por qué? Cuando besaste mis labios No dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que ella a ti me acostumbrara Ajena Ajena Dime Dime ¿Dónde están tus ojos negros? Ajena Ajena Dime ¿Quién te tiene en sus brazos? Ajena Ajena Dime ¿Quién besa tus labios rojos? Ajena ¡Eso! 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 Extraordinario ¡Gracias!